Todo lo que está en su casa, en sus cuartos, cierren los ojos, porque va a pasar algo tremendo en el lugar donde está usted. En el nombre de Jesús, le comando a todo espíritu maligno, ángeles caídos, demonios, brujos, lo que sea, Ahora, principados, gobernadores, potestades, a todos ustedes les hablo en el nombre de Jesucristo. Dejen a estos hijos de Dios quietos. No los molesten más. Límpenlos. Lo que ustedes han colocado en ellos, quítenlo. En el nombre de Jesús de Nazaret, de inmediato. Todo, quítenlo. Si le colocaron algo a su esposo, a la esposa, a los hijos, a los nietos, a los vecinos, en el trabajo, a la congregación, lo que hayan colocado en ellos o familiares o alrededor, quítenlo. En el nombre de Jesús, de inmediato. Inmediato. Rápido. Limpien su cabeza, sus pensamientos, su espalda, su corazón, sus senos, sus pechos, su estómago, sus partes íntimas, sus piernas, rodillas, pies, huesos, sangre, hasta de la ADN. Límpenlo en el nombre de Jesús. De inmediato. De inmediato. Mantengan ustedes ahí los ojos cerrados, por favor. De inmediato. Rápido. No dejen nada en ellos. Y si hay espíritus malignos ahí, que fueron enviados por brujería, escuchen todos ustedes en el nombre de Jesús. Ustedes están ahí, fue porque fueron enviados. Si no hubieran sido enviados, usted no estuviera en ellos. Ustedes están haciendo el trabajo que le asignaron a hacer contra ellos. Ustedes están es obedeciendo. Por lo tanto, esa orden que leyeron a ustedes en el nombre de Jesús Nazaret es anulada, cancelada, destruida. Y los altares de brujería, santería, todos son quemados, derribados y quemados en el nombre de Jesús. Ni las cenizas quedan ahí. Todo se destruye. Todos los hilos, cordones de oro, plata, bronce, diamante, emeralda, lo que hayan tirado ahí, esas cuerdas, cordones, se queman en el nombre de Jesús. Todos se queman. Envíos miles o trillones de espadas de fuego y los corto en el nombre de Jesús. Trillones de espadas de fuego y destruyen los altares. Ahora, brujos, satanistas, mazones, iluminatis, todos ustedes, en el nombre de Jesús, son castigados ahora. En el nombre de Jesús, sus cabezas espirituales, por medio de ustedes se comunican, o adquieren poder, lo que sea, con el diablo, es descabezado, son descabezados, son voladas en el nombre de Jesús, con miles de espadas, sin cabeza, quedan ustedes en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, les envío también espadas de fuego y se las clavo en toda la cabeza y el cuerpo en el nombre de Jesús. Sientan que se queman ahora. Y en el nombre de Jesús, la estructura, la fortaleza, el escudo que el diablo le colocó a ustedes, la protección, queda ahora derribada en el nombre de Jesús de Nazaret. Se derriba ahora. Ahora, usted no tiene ninguna protección ahora. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, la espada se le clave a usted en todo su cuerpo y esa espada le quema a ustedes un fuego tremendo desde ya. No se le quite ese fuego hasta que el día que se arrepientan, le entreguen el corazón a Jesucristo y busquen un cristiano para que oren por ustedes. De ahí en fuera, ustedes reciben ese castigo de inmediato en el nombre de Jesús. Y sus piedras y brazos quedan paralizados en el nombre de Jesús. Y constantemente, ustedes, brujos y quiseros, mazones, iluminantes, todos ustedes la fuerza demoníaca, van a ver constantemente en visiones, en sueños, el infierno. Van a ver el infierno constantemente ahí. Y además de esto, a todos ustedes, en el nombre de Jesús, les siembro terror. Un terror tremendo que usted no puede ni pararse de la cama. Y además de eso, quedan ciegos, ciegos en el nombre de Jesús. Todos los brujos y quiseros, esto es a nivel mundial, universal, en el nombre de Jesucristo. Solo se les quita el día que se arrepientan, le entreguen el corazón a Jesucristo y busquen un cristiano para que oren por ustedes. De ahí en fuera, esto permanece. Porque ustedes, lo que han hecho, lo que han sembrado, ustedes recogen el principio de dar. Ustedes hicieron maldad, ustedes reciben esa cosecha en el nombre de Jesús. Y a todos los brujos, todos los demonios que fueron enviados por los brujos, todos ustedes, rápido, el trabajo de ustedes se acabó, mis hermanos. Recojan todo rápido, limpien todo ahí, van a ser pulsados para el abismo. Recojan todo rápido, rápido, alto rango, todos ustedes recogen todo rápido, rápido, rápido. Desbloqueen las finanzas, desbloqueen las finanzas en el nombre de Jesús. Rápido, todo. Quiten las deudas que ustedes hicieron que se metieran en deuda ellos. Rápido, rápido. Recuerden las enfermedades, recuerden tumor, cáncer, diabetes, esquizofrenia. Recuerden todos ustedes, rápido, que van a ser pulsados para el abismo todos en el nombre de Jesús. Todos rápido. Y se colocaron demonios también en toda la escuela de Cristo Rivera. También recuerden todos los demonios de la escuela, de los alumnos, maestros, líderes, directores. Todos los que traen con Cristo Rivera van a ser ahora libres a nivel mundial en el nombre de Jesús. Rápido, quiten todo, 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 rápido, todo, 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 rápido. Cáncer a la cuenta de tres, van a ser pulsados para el abismo enseguida en el nombre de Jesús. Y ya van a ser partidos mil pedazos. Cada pedazo va a ser colocado en prisión de oscuridad y nunca más van a ser de allá en el nombre de Jesús. Rápido, rápido, rápido. Recuerden todo rápido. Rápido, mando también en el nombre de Jesús, cuando redes y recono todo, arranco todo ahí, todo a la una. Prepárense a el botín que tienen ustedes ahí, demonios, se lo entregan a ellos en el nombre de Jesús, de Jack. Todo el botín que comprende parte financiera, dones, ministerios, todo se lo entregan a ellos. Todo lo que han robado a ellos, se lo entregan a ellos multiplicado por siete. En el nombre de Jesús. Rápido, rápido. Recuerden todo rápido, rápido, que el tiempo se acabó ya. Rápido, 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 rápido. Todos son atados, encadenados, todos, todos, todos a la una. Ah, y si colocaron alguno en cualquier región de cautividad, ahí en la región de cautividad, son libres. También en el nombre de Jesús. Rápido, 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 quiten todo. Rápido, a la una, a las dos, prepárense a ser pulsados, recuerden, todos, todos son atados, encadenados en el nombre de Jesús. Todos, todos, todos. Y a las tres, todos fuera para mismo en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Fuera de ahí todos. Fuera para mismo. Todos fuera de ahí. Fuera para mismo. Todos fuera de ahí. Libres. Fuera de Elisa. De Cristian. De Bartómer Eugenia. De Esposo. De Levia. De Agustina. De Luz Palomares. De Alec Gómez. De Carina. De Pedro Santo. De todo. Fuera de todo. Fuera de fuera. Libres. 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 Son arrancados todos del mundo de ahí. En el nombre de Jesús. Son arrancados. Desarraigados. Y en verdad para mismo en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Los arrancos de la espalda. Los arrancos de la espalda. Fuera. Para mismo en el nombre de Jesucristo. Y si hay demonios que hay que hacer escondido por ahí. Es escondite. En el nombre de Jesús. Ahora lo destruye con fuego. Así que. Fuera. Para mismo en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Y envío. Si hay demonios que hay que hacer escondido por ahí. Voy a enviarle espadas. Voy a enviar ahora. Ríos. Ríos de espadas. Ahora. A la una. A la dos. A la tres. Ríos de espadas. Ahora. Y se la clavo a todo demonio. Limpio. Ríos de espadas. Ahora. En todos los salones del Ministerio Cristo Rivera. Tanto en escuela online. Como presenciales. Ríos de espadas. Y se la clavo a sus demonios para el abismo. Fuera. Quedan limpios ahora. Limpios. Ríos de espadas. Ahí. En donde están mis hermanos. Ahí. También ríos de candela. Fuego. Ríos. Ríos de candela. Torrentes. Y ríos. Ahora. Arrastrando demonios para el abismo. En el nombre de Jesús. Ahora. También la región de cautividad. Ahora. También saco a todos mis hermanos de la región de cautividad. Ahora mando ríos. Sacando. Sacando ahí. De la región de cautividad. Cualquier mis hermanos. En el nombre de Jesús. Ahora. Ríos. Ríos. Ríos de espadas. Lanzas. Lanzas. Envió a misiles de fuego. Y se los envió a todos los demonios. Derriba a principados gobernadores. Donde están ubicados. Están ubicados en las estrellas. En los dos cielos. Allá. Se derriba. Se derrumba. La estructura que tenga el diablo. En contra el ministerio Cristo Rivera. Con mis hermanos. Se derrumba ahora. En el segundo cielo. Se derrumba ahora. Mando trillones de espadas. Trillones de misiles ahora. Y se destruye la fortaleza del diablo. En el nombre de Jesús. Vamos. Ahora activamos. Trillones de ángeles. Guerreros ahora. A nivel mundial. En el nombre de Jesucristo. Amos de guerreros ahora. Vamos a limpiar ahora. Toda la iglesia. Toda la iglesia cristiana. A nivel mundial. Ahora. En México. Estado de México. Venezuela. Estados Unidos. Todo Colombia. Brasil. Todos los países. Ahora. Ahora. Vamos a limpiar la iglesia. Porque este ministerio va a entrar. En todos los pastores. En el nombre de Jesucristo. Vamos iglesia. Vamos iglesia. Vamos. 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 Todo. Todo. En el nombre de Jesús. Ahora. De triunas. Si hay demonios ubicados. Principados. Gobernadores. Ubicados. En el segundo cielo. Tercer. En el segundo cielo. Otro mundo. La galaxia. También allá. Son derribados. En el nombre de Jesucristo. Y torneos de cautividad. Sacamos con los ángeles. Vamos. Ángeles. Todos. Vamos. Todos los lugares. A torneos de cautividad. Ahora. Vamos. Sacamos de los pozos profundos. Oscuridad. Ahora. Sacamos todos mis hermanos ahí. Toda la iglesia sale de ahí. En el nombre de Jesús. Toda la iglesia sale. 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 Hasta aquellos. Que se le ha predicado el evangelio. Y no ha aceptado a Jesucristo. Porque están cautivos. También ahora. Salen de esa cautividad. Y aceptan a Jesucristo. A nivel mundial. En el nombre de Jesucristo. Ahora. Sale. Enviamos ahora. En el nombre de Jesucristo. Fuego. Y quitamos. Todas. Las. Lo que han colocado. A los pastores. O a los hermanos. Para que no acepten a Cristo. Ibera. O no acepten a. A Jesucristo. Ahora. He quitado toda la araña. A los ojos. Del entendimiento. Esa segreta. Entendimiento. Es desbloqueada. En el nombre de Jesús. Y ahora. Entran a estudiar. A guerras privadas. Y a buscar a Cristo. Ahora. En el nombre de Jesús. Ya enviamos. Ya enviamos ahora. Para Israel. Protección. Vamos a enviamos trillones de ángeles. Ahora. Protegiendo al pueblo de Israel. Donde estén ubicados. Soldados que están en la guerra. Ahora. Se protegen. Ahora. Amos ángeles. En el nombre de Jesús. De Jesús. Y todos principados. Gobernadores de guerra. Son actados. Encadenados. Emudecidos. Y desplazados. En el nombre de Jesucristo. Ahora. En el nombre de Jesús. Y abrimos las puertas. Para que este ministerio avance. Más y más. Más. Conquista. Cristo. Libera 2024. 2024. Donde los guerreros. Se preparan más y más. Para ya conquistar. Todo el mundo. Para Cristo. En el nombre de Jesús. Cabo libertad. Mis hermanos ahora. Libertad. Cabiné. 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 Libertad. Sanidad. Matrimonio victorioso. Palacio. Victoriano. Yané. Luis Yané. Victoriano. El Rosa Puig. Y todos. Hay libertad. 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 En el nombre de Jesús. Todo se acabó ya. Todo se acabó ya. Libres. 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 Y se enviaron trillones. En el nombre de Jesús. Preparo ahora. Preparo unos abanicos. Que constantemente. Van a estar prendidos. 24 horas. Para toda la vida. Enviando espadas de fuego. A todo demonio. Que se acerque. A los que están ubicados allá. Familiares. Y también familia. Ni personas. Familiares. Y de todo Cristo liberado. Activamos en el nombre de esos. Esos abanicos del cielo. Ahora enviando espadas de fuego. Totalmente. En vez de enviar aire. Va a enviar espadas. Misiles. Todo. En el nombre de Jesús. Ya activado. En cada casa. De mis hermanos. Que están conectados allá. Se coloca eso. En el nombre de Jesús. Cristo es. Y hay demonios. Cualquier demonio. Quiera llegar. Son traspasados con las espadas. Hay micel. En el espacuador. Amba. Luz Sánchez. Son traspasados. En el nombre de Jesús. Esto se queda establecido. En el nombre de Jesús. Esos abanicos gigantescos. Produciendo espadas de fuego. Misiles. Contra todo el enemigo. Que quiere acercarse. Con mis hermanos. En el nombre de Jesús. Activado. Irrumpible. En el nombre de Jesús. Rey de rey. Calo. Libertad. 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 Desbloqueado. En tu nombre de Jesús. Desbloqueado la finanza. Desbloqueado su ministerio. Sus dones. Desbloqueado. Desbloqueado. Van a ir con todo hierro. Ahora que son libres. Que han sido bendecidos. Ahora. A conquistar. A conquistar. Para Cristo. Para Cristo. Declaramos en tu nombre. Jesús. Mi rey. Que tu reino se extiende. Más y más. Señor. Yo sé que tú. Dando recursos. Todo. Señor. Porque todo el cielo. Está a favor de este ministerio. Porque este ministerio. Es tuyo. Mi rey. Para ir a conquistar. Para que el mundo. Conozca que tú eres el rey. Eres el rey del rey. Soy el señor. Y mi Dios. En el nombre de Jesús. Ahora. Señor. En tu nombre. Mi rey. Aplico tu sangre. Señor. Sobre todo. En todo el mundo. Todos los gobiernos. Presidentes. Entes gubernamentales. Y. En todo Cristo. Y ahora. Aplicamos tu sangre. Tu sangre. Ahora. En todo. En todo. En todo el globo terráqueo. En el nombre de Jesús. En Europa. En todos los continentes. En el nombre de Jesús. Aplicamos la sangre de Jesús. Que la sangre de Jesús. Es poder. Es poder. Es poder. Aplicamos la sangre de Jesús. En todos los salones. Maestro. Del ministerio. Cristo. Libera ahí. Esa sangre. Cubre. Todo lo que están ahí. Y familiar. También. En el nombre de Jesús. Declaramos. En el nombre de Jesús. Que se levanta. El ministerio. Cristo. Libera aún más. A un nivel. Mucho más alto. De lo que está ahora. En el nombre de Jesús. Declaro que mis hermanos. Que están conectados ahí. Y se han conectado. Y van a ver. Estos diferidos. Suben a un nivel. Aún más alto. En el nombre de Jesús. Con más poder y autoridad. Rey de rey. Mi Dios. Santo Espíritu de Dios. Llena más y más. Con más poder y autoridad. Mi rey. Donde vayan ellos. Mi Dios. Señales y milagros. Donde vayan. Vayan en los hospitales. Señor. El enfermo. El enfermo se ha levantado. Señor. Mi Dios. Liberado. Señor. Y que se convierta a ti. Mi Dios. Señor. Donde vayan ellos. Vayan ellos. A las cárceles. A las cárceles. Centro de rehabilitación. Vayan a predicar a Cristo. Ahora con el poder. Cuando vayan ellos. Señor. A los parques. Más gente va a ser liberada. Sanada. Mi Dios. En tu nombre. Poder asumir. Porque se levanta este batallón. Declaro en tu nombre. Rey de rey. Mi Dios. Que este batallón se levanta. Que este ejército. Cristo libera. Germán. Elisa. Mariluz. Sánchez. Todos los que están conectados. Ahí. Versi. Todo lo que están ahí. Se levantan más. Con más poder. Con más poder. Cuando ellos en tu nombre. Mi Dios. Digan. Demonos. Demonos. Cállense. Demonos. Cállense. Demonos. Salga enseguida. En el nombre de Jesucristo. Porque estos guerreros. Se levantan. Cristo. Cristo. Libera. Se levanta más y más. Jesucristo. Mi rey. Batallando. Mi rey. De cada uno. Mi Dios. En tu nombre. Mi Dios. Una cobertura especial. De protección. A los que están conectados. A los que están conectados aquí. Familiares. Y también a nuestras familias. Y también con Cristo. Libera. Todo lo que tiene el sello. El ministerio. Cristo. Libera. Una protección especial. Protección guardada. En las manos de mi Cristo. En las manos del Cristo. Y del enemigo. No puede tocarlos. Nunca jamás. En el nombre de Jesús. Declaro. En el nombre de Jesús. Mis hermanos. Eso que todos hoy. Son enviados. Ahora. Son cambiados. Ahora. A un nivel aún más alto. Del que tienen ustedes. En el nombre de Jesús. Declaro. Mi hermano. Que todo lo que toca. Sus manos. Sus pies. Mi hermano. Es conquistado. Es conquistado. Es conquistado. Es conquistado. Mi hermano. Vayan. Vayan a predicar a Cristo. Hagan seminarios. Conferencias. Aquí eran. Incluso los uniformes. Porque de Cristo. Era el ejército. Porque no son perteneces. A Cristo. Cristo era. Y Dios. Está con ustedes. Pero vayan ahora. No escatinen. En ir. No escatinen. En ir. A proclamar. Porque el Señor. Está con cada uno. Ustedes. Vayan. Sigan. Todo el tiempo. Cada publicidad. Que coloquen. WhatsApp. WhatsApp. Yo. Ustedes. Esa. Ustedes. Compártanla. Con sus amistades. Que ese es el objetivo. Compártanla. Diariamente. Necesitamos una revolución. Porque Dios. Está con usted. Y yo sé que Dios. Se espera aún más de usted. Y usted puede dar más. Aún más de lo que usted ha dado. Porque Cristo. Está con usted. Y si Cristo está con usted. Todo es posible. Así que hermano. Que la abundancia de Cristo. La abundancia de los bienes materiales. Tanto espirituales. Materiales. Este con cada uno. Onde de ustedes. El aceite. Nunca jamás. Se escaseará. Escaseará. Nunca jamás. Que el todo. Y entonces. Se va a multiplicar ahora. En el nombre de Jesús. Tanto esposos. Esposas. Sus hijos. Nietos. En el nombre de Jesucristo. Declaro en el nombre de Jesús. Que ustedes hermano. Son. Van a ir. De victoria. Están en victoria. Van a un nivel. Más victoria. En gloria. En gloria. En el nombre de Jesucristo. Mi hermano. Declaro que en el nombre de Jesús. Que los ángeles de Dios. Están con cada uno de usted. Porque el reino de Dios. Está a favor de todos ustedes. Ayudándonos a empujar. Este ministerio. Que es la preparación. Para la venida de Cristo. Que viene un pronto a buscarnos. Pero ahora lo declaro. Libres. 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 Re de rey. Que tu gracia. Padre. Que tu gracia. Que tu gloria. Misericordia. Esté con cada uno. Están conectados ahí. Mi Dios. De Cristo libera. Y con familiares. Y conmigo. Mi Dios. Que tu gracia. Nunca nos abandona. Mi Dios. Gracias. Mi redicador. Libertad. 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 En donde cáncer se va. Dolor se va. A la cruzofrenia te vas. Muerte te vas. Fuera. En el nombre de Jesús. Brujo. Bruja. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Diabetes. Recuerda tu cosa. Te vas de ahí. Para siempre. En el nombre de Jesús. Pobreza. Miseria. Pleito. Contienda. Fuera. Para siempre. En el nombre de Jesús. Suelta mis hermanos. Suelta mis hermanos. En el nombre de Jesús. Envío trillones de seguridad. Envío trillones de espadas. Con abanico. Que están conectados ahí. Enviendo demonios. Sacando demonios ahí. Yendo los demonios en la cabeza. Con espadas de fuego. En el nombre de Jesucristo. De cabo. Libertad. 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 Mi hermano. Ahí sigan los congresos. Que en la espiritual compartan de todo duro. Porque Cristo era buscarlo. Mi hermano. Y sigamos hablando por el pueblo de Israel. Aquí en el nombre de Jesús. Cristo. Reć unveil. Libertad. 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 Dios. Gracias a Jesucristo. Gracias. Rey mío. Gracias. Jesucristo. Gracias. 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 Gracias a Jesucristo. Gracias a Jesús. Gracias. 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 Mi Dios. Señor. Que tu gloria. Gloria. Tu esplendor. Ahora. Mira. Ponga la mano hacia acá. Levante las manos a cada hora Que la gloria de Dios con cada uno sobre ustedes Baje ahora El esplendor, la gloria Del reverso del Señor de su trono Baje en cada uno de ustedes Ahora, ahora Cubriendo su cuerpo, su cabeza, su ser Su casa, su casa Toda esa gloria baja Y toda su oscuridad Destruidos se van o son destruidos Ahora en el nombre de Jesús Ahora, ahora Baja más la luz de Cristo Ahora, en su mente, su cuerpo Ahora, ahora Y permanecen ustedes En el nombre de Jesucristo Gracias a Jesús Mable, gracias a Jesús Ahora son libres Gracias a Jesucristo Gracias a Jesús, mi Rey Gracias a Jesús, gracias 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 a Jesús, gracias a Jesús Gracias, gracias Rey, gracias Gracias a Jesús Que nuestro amor Que está llorando Gracias, mi Dios Gracias, mi Dios Mi hermanos Hoy gracias te doy Señor Atención de libres Atención de libres Ana Nieto Gloria Patrizio Andoval Libres De tu gloria De tu gloria yo no 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 De tu gloria yo no